Buenos días, les cuento que ayer empecé a hacer mi dieta otra vez, bueno dieta no, huevitos, eso es uno de mis huevitos Ahora sí, mi peine, mi peine Y uno está viendo Matilda, exacto Estamos en nuestro momento de maternidad Mañanas son tareas En las tardes ya trabajo Lo que hemos hecho en la clase, ¿qué te parece? Aprovechando que le estoy dando el mango a Maia, les voy a enseñar Por ejemplo, con... Y su mango, manguito Déjenme contarles, además, que ya pueden pagar con tarjetas de crédito para toda la gente de crédito ¿Qué les digo? Que te estoy poniendo el panda Me estoy poniendo el panda Y también me estuvieron preguntando por el zoom que usé elito Entonces, chicos los bellos Para que ustedes puedan... ¡Bravo! Aún no pases Toma tu chicha, Lara Toma tu chicha Toma, toma Para que pases tu comida Toma Creo que ya pasó A ver, Lara A A Ya pasó A ver Ahora sí Ahora están cenando Soponsito 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 Niñas dormidas Sí, ahora sí yo voy a cenar. Les dije que estoy haciendo mi dieta otra vez.